Bueno, expresarle, ¿no es cierto?, el reconocimiento y agradecimiento en nombre no solamente de la familia policial, sino de la sociedad santafecina, que por eso nosotros siempre decimos que se sume la gente a estos gestos que tienen determinados ciudadanos que nos gustaría que fueran todos, ¿verdad? Ahora, está cambiando un poco el concepto de lo que es la función del policía y la preparación. Nosotros vemos que el gobierno provincial quiere un policía moderno, un policía preparado, y lo estamos viendo que los resultados se están dando. Fijate vos, los cursos de preparación han ayudado a salvar vidas, precisamente porque estaba preparado el policía para lograrlo. Y eso es importante y hay que destacarlo porque nos hace bien a todos, ¿sabés? Nos falta mucho, mucho nos falta. Pero bueno, es bueno que alguna vez hayamos empezado. Como policía uno lo deseó siempre. Y bueno, hoy se está empezando a ver. En esta ocasión van a reconocer a gente que ha estado en funciones, o ambiente, ha trabajado, que ha sido herido. Sí, en actos de arrojo, heridos en enfrentamientos con la delincuencia, méritos al valor, en fin, todos esos ejemplos a la negación, que se ven diariamente y que queremos destacarlos. Hoy tenemos personal de las distintas unidades regionales de la provincia, y en total son 72, 73 policías los que van a recibir esta distinción. Y también lo hemos hecho extensivo en este año a las escuelas de la zona, escuelas primarias, que le vamos a entregar una distinción a la dirección de escuela, y al abanderado y escolta del séptimo grado, ¿no es cierto?, de cada una de las escuelas. Marcelo, por tu experiencia en la fuerza, porque además se trata de toda gente que está retirada pero sigue siendo parte de la institución. ¿Cómo analizás esto de que se habla de que se ha perdido la cadena de mando, de que no existe la verticalidad como existía en años anteriores, a partir de algunos episodios o problemas dentro de la institución, pero en este caso propiamente de la policía? No, hay una cadena de mando distinta en cuanto a la interpretación, pero la verticalidad está, nunca desapareció la verticalidad. No nos olvidemos que veníamos de una policía que fue, digamos, confundida en la época de los gobiernos de facto, que hubo que cambiar todo ese concepto. Hoy el concepto que se tiene en cuanto a la verticalidad es distinto a hace 30 años atrás, y eso confunde un poco. Y yo creo que lo que tenemos que hacer no es ayornarnos al nuevo concepto. Fíjate vos que se ha sacado el arresto policial. Había un autoritarismo, no había autoridad policial. Si un subalterno pasaba por al lado de un comisario y no lo saludaba o tenía el birrete torcido, le aplicaba tres días de arresto. Entonces esa autoridad yo no la quiero, porque yo la viví. Yo trabajé 37 años en la policía, a mí no me la pueden contar, entré en el año 70, entonces viví todos estos gobiernos. Entonces tratemos de interpretar la nueva idea. No importa el gobierno que sea, es la idea de la nueva policía que se está integrando a la nueva sociedad santafesina. Esa policía que quiere tener poder, a mí no me gusta. El poder lo tiene el poder político. Policía es un hombre de servicio y así como lo debemos interpretar.